Desde el momento que se conoció el hecho en el barrio La Esperanza, miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones iniciaron con la diligencia de levantamiento de cadáveres para pasar luego a recopilar detalles para dar con el paradero de Ricardo Andrés Torres Botello, sobre quien empezaba desde un comienzo los señalamientos de responsabilidad. Las pesquisas tuvieron tres aspectos fundamentales. Primero, el apoyo de la familia, de las víctimas, porque sin ellos no hubiese sido posible adelantar esta operación en conjunto con la Sijín de la Policía Nacional. En segundo, el aporte y el compromiso de la comunidad de Ocaña para aportar información que nos condujo a la ubicación y captura de este sujeto. Y finalmente, como decía el coronel, el apoyo mancomunado de las dos instituciones en aras de poder lograr la captura de esta persona. Con el recaudo aprobatorio se pudo emitir la orden de aprehensión para proceder a programar la diligencia de audiencia de legalización de captura ante un juez de control de garantía, la cual estaba programada para la tarde del jueves.